La reactivación educativa hace urgente y necesario que reflexionemos y dialoguemos sobre el sentido de la educación en el Chile actual. Por eso, desde el Ministerio de Educación queremos hacerles una invitación muy importante a que participen de un proceso amplio y participativo para hablar sobre el currículum, la pedagogía y la educación, porque hoy la educación es y debe ser un tema principal en nuestro país. Se trata del Congreso Pedagógico Curricular que impulsamos desde el Ministerio de Educación para que ustedes, educadoras, docentes, directivos, estudiantes, familias, madres, padres, apoderados, todos quienes integran las comunidades educativas de nuestro país, participen de la actualización de los contenidos que formarán parte del currículum en los próximos años. Nuestro llamado es hacerse parte de este Congreso Pedagógico Curricular, entenderlo como una oportunidad para el diálogo, para el desarrollo, para la incorporación de nuevos contenidos, para hablar sobre la pertinencia y las necesidades de la educación en los territorios, para que podamos tener mejores herramientas para acompañar a los niños, niñas y jóvenes del futuro. Súmate a las mesas de los diálogos que habrá durante todo el mes de agosto en todo el país para que de manera democrática participemos pensando en que la educación es un gran tema y que este Congreso Pedagógico es una oportunidad para participar en el diseño de la educación del futuro. ¿Qué es la educación? Gracias. Gracias.